¿Qué es el Santos Laguna Cruz Azul? ¿Qué es el Santos Laguna Cruz Azul? ¿Qué es el Santos Laguna Cruz Azul? Los Pumas lucen como amplios favoritos al recibir al Querétaro que ya fue zarandeado en la primera jornada. Estos Pumas también adecuadamente reforzados con elementos que seguramente aportarán mucho sobre todo en los partidos como locales en esa cancha en donde los adversarios suelen pretender cerrarle los espacios al conjunto universitario. Y el Atlante Veracruz, un partido que involucra a dos equipos inmersos en la problemática de la lucha por la permanencia, aunque para que eso se defina faltan todavía 33 largas jornadas. Desde ahora cada uno de estos equipos puede ir delineando lo que será su futuro en ese sentido. Increíblemente el América, el actual campeón del fútbol mexicano, seguirá sin presentarse, lo hará hasta la tercera fecha y hasta la cuarta de hecho jugará en su cancha del Estadio Azteca cuando reciba al Atlas. Esto de la dificultad de los dirigentes no solo para elaborar calendario, sino después para establecer las fechas adecuadas de los partidos que son pospuestos. Increíblemente al llegar a la jornada 12, el América tendrá dos partidos menos que la mayoría de los participantes. De esas decisiones incomprensibles de la gente de pantalón largo en nuestro fútbol. Como resulta también incomprensible que no se decida algo radical en torno a la selección mexicana. Después del rotundo fracaso en la Copa Oro, un fracaso imperdonable en sí mismo que debería ser suficiente como para interrumpir este proyecto, como para intentar cosas distintas. Los dirigentes parecen no tener idea de cuál decisión tomar. Un equipo mexicano al que le urge un técnico que se olvide de intentar mecanizar tanto a los jugadores en su desempeño y de recordarles la soltura, el desparpajo, el gusto por el juego con el que deben desempeñarse los futbolistas de alto rendimiento. Gracias por ver el video.